El Real Madrid está satisfecho de su fuerza económica y no le teme a la amenaza de los clubes ingleses y su astronómico último contrato de derechos televisivos. Así lo aseguró a la AFP el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez. El Real Madrid, yo cuando vine en el año 2000, ya eran los equipos ingleses los que más ingresaban, concretamente el Manchester United. Y bueno, hemos vivido 15 años de éxito en todos los aspectos, incluido en el económico. El hombre que inauguró la llamada Era Galáctica del Real Madrid, con fichajes como el de Zinedine Zidane o David Beckham, ratifica su apuesta por jugadores brillantes en la plantilla. Insiste en que Cristiano Ronaldo también vale hasta el último centavo de los 94 millones de euros que costó en 2009. Para continuar cosechando éxitos, el presidente de los merengues quiere ganar el Mundial de Clubes a fin de lograr el triplete con la Champions y la Supercopa de Europa. Además, espera degustar del sabor especial de ganar en su casa al Barcelona en el Clásico Liguero del sábado.